De profesión, de extranjero, temo sus consignas, atrapan la luz como escamas de peces de un mar desconocido que los tiñe de azul, nos hace invisibles. Caminar sobre el viento no derriba las fronteras, la piel muestra sus heridas tatuadas, levantar la cabeza, no temer, la promesa del verano aquieta las tormentas, pero no dejar de estar en ti, alzar las manos, alejarnos del barro, celebrar el desnudo, gritar, estos días nos hacen a todos extraños, desubicados, por la ingenua certeza de ser nosotros los estrangemos.